El Internacional Sonido Cañaveral Ca-ca-ca-ca-cañaveral Bueno pues ese tema que vamos a recordar La peda de anoche con mi compadre Ya no chupe pinche compadre Hace feo Se nos cayó que casi no lo podemos Levantar a mi compadre Se nos quedó pues casi casi miado Pinche compadre hace feo Vamos a bailar ese tema Que nos dice se llama y se titula El llanto de los amos Y va dedicado O el llanto de los luceros Llámela como quiera pero pónganse a bailar Para que baile la organización 243 La banda de Izúcar de Matamoros Que baile, que baile, que baile Mi llamaco Lucifer y la organización La organización 243 Y vamos a bailar y vamos a gozar Con el Cañaveral Venga Una, dos, cuatro, cuatro, tres, cuatro Dice para todo el escuadrón raza loca De guerra Saracito, saracito, saracito El famoso gallo Dice toda la gente de Tepiojuma y La Galarza Y ahora una más del famoso manquito Allá en Brooklyn Y la organización pancheros del sabor Escúchala Y todas las noches cuando llovía Saludo para sonido Y miserio por Viro, Cris en la voz De parte del Tintán Bajo la luz del cielo me recibías Era grande Y se los distes payasos Le tenías La gente de Vallarta y de Huichingos Fueron testigos La raza loca De nuestro amor Era infinito ¡No me se llama! Un resplandor Nos inspiraba ¡Sonido callejero, mi compadre! Parlo bajo del agua Pero hoy Ya no es así ¿Por qué me has dejado? Solo entre los charcos Bajo de la lluvia Voy por ti llorando Y ahora los luceros Y no se ha apagado Junto a la tristeza Lloran por su ausencia Mi amor Dice para mi compadre El sonido de orgulloncito ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oye, no! Dice para el sonido Sonido de la ley, mi compadre Éxitos Ernesto Hermelito Hasta el cielo Los récords Ángel Ernesto Ramos ¡Aguien los luces! Nos vemos en San Nicolás Solentino ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aguien los luces! 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 Pero si no se ha pagado, junto a la tristeza, lloran por su ausencia, mi amor Y así reiniciamos, con los éxitos, con producciónes, Scooby y la familia Gracias a todos les son técnicos, indomables del alcohol Muero borracho, muero borracho Los indomables del alcohol Tequila Seguimos con más éxitos, con mi carnalito, Miguelitos Records Sabroso Dice para el mariachi, que como baila, mi carnal La vas a matar perro Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Dice para Rola, el famoso Mimín Un saludo Y con tus brazos me recorría Dices a Brooklyn, Nueva York La tía Vero que se hace peda Dice saludos para Cristian, Cholula De parte de su amor Que nos escucha en la Colonia Independencia De parte de Nancy Ramírez Y con su resplandor nos inspiraban Al besarnos y amarnos bajo del agua Pero hoy, ya no es así Dice para la tía que ya se hace peda Charcos, bajo de la lluvia Voy por ti llorando Mi oro al lucero Saludos perrón a Sabruti, Nueva York La tristeza, lloran por su ausencia Mi amor Ya nos acompaña el Burro TV Casi reiniciamos Con los éxitos Con producciones Scooby Y la familia Bancheriza Siempre con quien Bueno pues hasta aquí nada más Muchísimas gracias A la gente que bueno pues hoy Nos hace el gran favor de acompañarnos Bienvenidos sean En esta noche especial Hoy Continuamos Si señor